Llegó el día, estamos a horas solamente para que suban al cuadrilátero en la ciudad de Orlando, en el Caribe Royale, Brian Samarripa, el mexicano y el cubano Andy Cruz. Vamos a hablar de esto porque muchos de ustedes me han preguntado sobre el horario, a qué hora van a subir estos dos peleadores, dónde la pueden ver, en qué canal, quién es el favorito. Y bueno, ahora que estamos a horas solamente del combate, usted tiene que ver este video hasta el final para que salgas bien informado. Todo usted lo tiene aquí en Beto Ferreiro Deportes, en YouTube y en Facebook, donde el nombre es el mismo. Por eso siempre les digo, siga la página, siga el canal, suscríbete, es gratis. Beto Ferreiro Deportes. Beto Ferreiro Deportes. Primero que todo, esto decía hace unas horas solamente Brian Samarripa, el mexicano, para ir entrando en calor. A ver, señor director. Pero, como les digo, yo vengo por ese cinturón y cuando vengo, siempre vengo a ganar. Ahí les tengo una sorpresita. Este, como se acomode la pelea, puedo pelear para enfrente, para atrás, ahí vamos a ver. Pero el que me llevo ese título, me lo llevo. Bien, eran las palabras de Brian Samarripa. El muchacho de México de 26 años de edad es dos años menor que Andy Cruz, que tiene 28, por supuesto. Andy Cruz, que va a su tercera pelea como profesional. En el 2023 se efectuó los dos combates contra rivales de experiencia. Primero contra Juan Carlos Burgos y después contra Giovanni Strafford. Fue el 9 de diciembre pasado esa pelea contra Giovanni Strafford. Así que 2 y 0. Tercera pelea, Andy Cruz, que también dejó sus declaraciones en las últimas horas sobre este combate. Decirles que yo siempre, siempre estoy listo. Por supuesto que siempre se siente esa presión, ese nervio, pero es algo normal, es algo positivo para mí. Porque cuando me siento así es cuando más peligroso me vuelvo. Y nada, decirles que me siento contento con la preparación que he hecho para estar aquí. Y que él también se ha preparado con el mismo objetivo que yo, pero no es lo mismo decirlo que hacerlo. Todo peleador tiene una meta. Yo no soy la excepción. Pero realmente no hago mucho caso a lo que se comenta afuera. Lo veo todo, pero no me preocupa porque al final yo soy el que siempre tengo la última palabra. Y al final yo soy el que tengo la oportunidad de demostrar. Y el que apuesta en mi contra, estoy listo para que pierda su apuesta. He ido progresando en lo que es este nuevo boxeo para mí. Estoy aprendiendo cada vez más. Mientras más campamento pasa, mientras más me preparo, junto a todos mis compañeros ahí en el gym aprendo mucho. Por supuesto con el entrenador que tengo, el equipo de trabajo. Y por supuesto que a medida que vaya pasando me voy a ir volviendo un boxeador más completo, más peligroso. Y eso es lo que van a ver la noche del sábado. Van a ver un Andy con una mezcla de boxeo cubano con boxeo de Philly. Bien, y después de ver a los dos, a Samarripa y Andy Cruz hablando, también quiero que vean un pedacito de lo que ocurrió en el pesaje antes de hablarle de la obra, el canal y todo lo que usted necesita sobre esta pelea. Esto ocurrió hace unas horas solamente en el pesaje. 135, bang on the lightweight limit for the challenger, Brian Zaladipa, 135 pounds. And now to the scale, the defending champion, the undefeated, Andy Indiamante Cruz. Also 135 pounds, identical. The lightweight limit, 135 pounds for the defending champion, Andy Indiamante Cruz. Andy Indiamante Cruz, Brian Zaladipa, 10 rounds for the IVF International and WBA Continental Latin America's lightweight championship, natural unboxing in association with Box Lab, live on the zone from Orlando, Florida. Y ya está todo sobre la mesa. La hora, Andy Cruz y Brian Zaladipa deben estar subiendo al cuadrilátero alrededor de las 8 de la noche, después de las 8 de la noche, así que pendiente. Si yo fuera usted, estuviera ahí delante de mi dispositivo, de mi televisor, donde quiera que usted la vaya a ver, a las 8 en punto, mirando, buscando para que no se pierda nada. Es en Dazón, Dazón, 8 de la noche. A ver, ¿qué más? Caribe Royale de la ciudad de Orlando, el hotel Caribe Royale, que se ha convertido en la casa de muchos pugilistas cubanos. Zaladipa contra el cubano Andy Cruz. Y la pregunta que le hago ahora mismo es, ¿quién gana? ¿Quién se lleva el triunfo? Zaladipa, que en 14 y 2 será su primera pelea fuera de México. Ustedes saben lo que significa un mexicano en estas instancias, lo viene a dar todo. Es una oportunidad que ellos la miran como una oportunidad que no pueden desaprovechar, la oportunidad de su vida. Primera vez en los Estados Unidos. Ha ganado de sus últimas 12 peleas, 11. Y es, ustedes saben, desde ahora un tipo complicado. Pero Andy Cruz tiene que demostrar que no se equivocan esos que afirman que estamos tal vez en presencia de la próxima cara del boxeo cubano en el profesionalismo. Porque se menciona siempre a Robeisi, se menciona a David Morrell Jr. Pero hoy todo el mundo, ustedes sí, ustedes mencionan a Andy Cruz en ese selecto listado de los boxeadores cubanos, hoy irá mirando hacia el futuro. ¿Quién gana? ¿Cómo? ¿Cómo sacaba esta pelea? Así que ya saben, ¿eh? 9 de la noche debe ser la estelar aproximadamente después de eso, pero las 8 delante de su dispositivo para que no se pierdan este combate entre un cubano y un mexicano. Otro más, Andy Cruz y Brian Zamarripa. Los voy a leer a todos, los voy a atender a todos. En YouTube y en Facebook, regálame un like si les gustó el video. Beto Ferreiro Deportes. Como están llegando los mensajes, miren esto. Mira, dice que ya gana Zamarripa. Buena vibra, buena vibra. Ya ganamos la prenda de la pelea. Es el peso. Estoy feliz. Me gusta este ambiente así. Ya desde hoy ya se siente el ambiente a pelea. Ya estamos en modo de erra. Y vamos a dar un espectáculo más allá. ¿Normalmente tú tienes problemas para hacer este peso? ¿O tú lo haces bien? ¿No tienes problemas? Este es un peso que tú lo bajas sin problema. Es un peso que bajo sin problema. Ya que soy una persona que no me caracteriza por subir mucho peso. Porque no tengo muchas gracias en el cuerpo. Así que no se me dificulta mucho hacer la división. La hago. Me pongo flaco normalmente, pero fuerte. ¿Qué has hecho esta semana? ¿Ya la preparación? ¿Has hecho sparring? Porque tuviste actividad el miércoles. Ayer conferencia de prensa. Hoy pesaje. ¿Qué has hecho esta semana aquí en Ordad? Creo que la semana pasada, el viernes fue mi último sparring. Ya esta semana me he dedicado simplemente a hacer cosas rápidas. Cosas como para no perder la costumbre. Y ya, modo pelea. Nos da mucha energía en el entrenamiento. Y para que la gente aprenda, ahora queda un poco más de 24 horas. Es decir, es en la noche, el sábado. ¿Qué haces tú ahora? ¿Cómo te recuperas? ¿Cogen mucho peso? ¿Te alimentas? ¿Cambuhidrato? ¿Qué haces? Sí, me hidrato bien. Pongo fibras, pastas para reforzarme, poniendo fuerte. Descanso. Me pongo a ver Netflix, juego Play. Hago cosas. Hablo con la familia, con las amistades. Y nada, mucha gente me explica que vienen a verme. Y yo contento, feliz. Mucha gente, incluso de cubanos. Muchos cubanos de mi pueblo, de Alacrán, de la guerra. Que hace mucho tiempo nuevo. Y vienen a llegar a un material como lo vi un tiempo. ¿Espera tú tener apoyo de 100 grupos de cubanos el sábado aquí en Orlando, en el Caribe Royal? Sí, por supuesto. Más de que esperamos. Y después de esta pelea, ¿qué te ha dicho? ¿Qué es lo que viene? Sin adelantarlo mucho, pero ¿qué viene? ¿Qué te ha dicho? Cada paso, cada escalón que subo es más importante. Es decir, que cada pelea que vaya va a ser más fuerte. Así que esperen buenas cosas este año. Listo entonces para la pelea del sábado en Orlando y Cruz. Más que listo.